La Divina Misericordia de Dios En este tutorial quiero compartirte una canción a la Divina Misericordia Como siempre, en pantalla vas a ver la letra y los acordes para que a medida que yo la voy cantando vos también la puedas practicar y así aprenderla y poder compartirla también en tu comunidad La Divina Misericordia de Dios está llegando a mi vida La Divina Misericordia de Dios está cambiando mi ser La Divina Misericordia de Dios está sanando mi alma brotando como una fuente de agua viva que da poder Y deja que te toque, y deja que te toque la sangre y el agua de Jesucristo de Nazaret Y deja que te toque, y deja que te toque La sangre y el agua de Jesucristo de Nazaret Espero que te haya gustado esta canción y ojalá que la puedas aprender y así compartirla en tu comunidad Si aún no lo hiciste te invito a suscribirte a mi canal porque se vienen nuevas canciones La Divina Misericordia de Dios está llegando a mi vida La Divina Misericordia de Dios está cambiando mi ser La Divina Misericordia de Dios está sanando mi alma Brotando como una fuente de agua viva que da poder La Divina Misericordia de Dios está sanando mi alma